¡Suscríbete al canal! ¿Van solos? ¿Es una salida de ustedes? Bueno, es lindo anoche, ¿no? La cenita. Digo, fue fundacional. Para nosotros es especial. Es un momento de celebración, ¿no? Estamos abriendo la relación. ¿Abriendo la relación? A la gente, sí. Bueno, tampoco tan abierta. Éramos los más íntimos. Bueno, mi amor, los más importantes. No, pero es un momento nuevo para nosotros. Este amor dejó de ser prohibido, ¿no? Sí, la verdad que lo felicito, sobre todo a vos, Aurora. Me parece que ella no se merecía tener un amor así prohibido, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Pero bueno, está bien. Para adelante, ¿no? Bueno. Dale, vamos yendo. Bueno, lo mejor. Que pasen bien. Un beso. Sí, todo bien, ¿eh? Chau, lindo. Chau. Que hablen, te lo juro, me importa poco, si me puedo ver en tus ojos, en tu mirada. Que ladren, que nos juzguen a la ligera, que nos tiren en una hoguera, no entienden nada. Porque te amo, y sé bien que no será en vano, porque te amo, mi vida pongo en tus manos. Prohibido nuestro amor, y que los dos sabemos él, porque los sueños que vivimos pueden más que lo que digan todos los demás. Prohibido esta pasión, y que nos van a lapidar, y que peor es no saber tener, por un amor en carne viva el corazón. De pronto, como eléctrico escalofrío, te sentí tan adentro mío, hasta los huesos. Ahora, es mi angustia cada momento, si pudiera parar el tiempo, cuando te beso. Tras las cortinas, y que los dos sabemos él, porque los sueños que vivimos pueden más que lo que digan todos los demás. Prohibido esta pasión, y que nos van a lapidar, y que peor es no saber tener, por un amor en carne viva el corazón. Prohibido nuestro amor, y que los dos sabemos él, porque los sueños que vivimos pueden más que lo que digan todos los demás. Prohibido esta pasión, y que nos van a lapidar, y que peor es no saber tener, por un amor en carne viva el corazón. Solamente vos. Yo la rucula.